Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal, buenos señores y como vieron el título en el video de hoy viene otro video de se acabó lo que se daba, es decir de productos terminados, así que señores sin más tiración vamos a empezar. Bueno ustedes vieron ya lo que es la primera parte de el se acabó lo que se daba porque esto era muchísimo más y les voy a dejar el video por aquí para que vean la primera parte porque era demasiado y no quería hacerlo en un solo video. Entonces voy a seguir verdad o vamos a empezar este video, perdón por el ruido pero es que ajá, con estos productos de Redken, maravilla total, estos productos de Redken, la línea se llama Acid Bone, yo tengo lo que es el shampoo y el acondicionador, miren allí este es el shampoo para que vean como son y el acondicionador. Señores esto es muy muy bueno para el cabello, esto tiene ácido cítrico cada uno en su concentración y esto ayuda al cabello, esto te lo ayuda a repararte el cabello, esto si tú tienes mechitas te ayuda, o sea lo que es mechita estos procesos químicos para el cabello son perfectos porque te ayuda a reparar y una línea reparadora aunque sea para mechitas, para cabello procesado, tú no tengas el cabello procesado pero nos pasamos la plancha pero nos damos la tenaza, el calor, todo eso entonces nuestro cabello necesita ser reparado y esta línea es perfecta para ayudar al cabello en esos procesos. A mí me gusta muchísimo, yo la tengo, creo, creo, creo que tengo en tubito pero creo que no me queda shampoo o es en la condición, una de los dos no me queda aunque ustedes lo vean aquí los dos pero yo siempre tengo un backup por ahí porque si algo yo veo que le funciona a mi cabello, mi amor backup siempre tiene que haber. Entonces, buenísimos, que van a volver sí y me gusta sobre todo en primor de vez en cuando ponen pack, los he visto en navidad realmente, pack donde viene estos dos más el living y cuesta 42 euros que está bien porque un producto de esto te cuesta más de 20 el solito, entonces que estos tres se hagan 42 están muy bien de precio para mi gusto y el producto para el cabello es fabuloso, o sea, a mí me gusta muchísimo por la reparación y la hidratación que le deja a tu melena. Señores, más toallitas desmaquillantes de estos de Mercadona, son los grandes, siempre se los digo, van a volver porque me gustan, no he probado otros y como estos me gustan y me funcionan pues no me veo en la obligación de buscar otros, entonces ellos siempre van a volver. Por aquí sale esta crema que es de Satur the Skin, es una crema que yo la usé muchísimo, sobre todo cuando hacía calor en verano, es una crema que es a base de agua, te hidrata bastante, dice que es un glaciar water cream, obviamente, a base de agua te hidrata la piel, te la refresca sobre todo, a mí me gusta porque me ayuda que la piel no se me reseque, ¿sabes? Cuando es verano y hace tanto calor, por mucha agua que tú tomes, la piel como que te deshidrata, como que nada funciona y esta me gustaba porque me mantenía la piel como hidratadita, como que no permitía que penetrara lo que era la sequedad, la resequedad y el calor que andaba por allí pululando y por eso me gusta. De volver no va a volver, ¿pero por qué? Porque tengo muchas cremas que quiero probar, entonces por eso no va a volver, pero no fue una mala crema. Bone Repair, señores, esto suena, suena, pero una cosa es Redken y otra cosa es L'Oreal. Suena, se parecen, pero no son lo mismo, pero son casi hermanos, pero ustedes saben, se acusa de su propia conclusión. Bone Repair de L'Oreal. L'Oreal, siempre les digo, pónganle ojo a L'Oreal. El shampoo. Les mostré el video pasado que el producto que a mí, uno de los productos que más me gustaron en el 2023 fue esta línea, sobre todo el Pre-Pool de esta línea. Hice un video hablando de esta línea, se lo voy a dejar por aquí arriba, para mí es concentrado. Este es, el shampoo es 5% reparador de los enlaces con ácido cítrico. Esta línea tiene ácido cítrico al igual que esta línea de Redken. Repara el cabello, las moléculas del cabello, es fabuloso, no hablo más, se los dejo en el enlace del video. Del shampoo, el shampoo quizás no vuelva, pero siempre va a volver el Pre-Pool y las gotitas. Oh my God, las gotitas son geniales. Caudalie. Esto es un tónico que es hidratante. Mi amor, todo lo que se ha dejado de Caudalie, a mí me parece fabuloso. Este tónico me parece buenísimo para la piel, me parece hidratante, me parece que te refresca la piel, que te la deja incluso como terza. Este tónico me gustó mucho, sí señora. De que va a volver, incluso les digo una cosa, es hidratante. Y va a volver, sí va a volver, pero ahora no, porque tengo unos cuantos tónicos que quiero probar. Pero este es uno de los que, tú sabes que puede volver, porque es uno de los tónicos que mi piel le fue bastante bien. Yo no tengo la piel, yo tengo la piel seca, no súper seca, seca, no andi deshidratada, no. Unas sequitas que a veces tira un poco a normal. Eso es por, porque aquí en España o aquí en Sevilla la cosa, el clima, pues saben cómo es. Pero cuando yo estaba en Latinoamérica, pues mi piel era normal. Pero me gustó, me gustó bastante. Y ese tónico me gustó como me lo dejan. Esta, este serum de vitamina C de Acto Impacto, de Sonage, me gustó. Mírenlo allí. Me gustó, me gusta como huele. O sea, tú te lo ponías y esto era como a naranja pura. O sea, era como que tú agarraras una naranja y te la exprimieras en la cara y tú dices, mío, qué bueno huele esto. Huele, qué bueno huele esto. Era como naranja natural. Pero tú sabes que hay olores que son como plásticosos. No, mi amor, esto era como que tú decías, tengo una naranjita aquí adentro. Me gustó bastante, me hidrataba bastante la piel, me la mantenía jugosa. Y no va a volver, pero porque esto me viene a una boxe, ¿sabes? Bueno, si me vuelve a venir o si la veo ahí en el shop, yo la compro. Porque la verdad es que me gustó este serum de vitamina C. Ustedes saben que la vitamina C es importante. Hay que ponérsela sobre todo por las mañanas porque te ayuda a combatir los radicales libres y es antioxidante. Entonces, eso lo necesitamos desde que abrimos los ojitos. Señores, seguimos. ¿Cuánto producto hay aquí? Las goticas de Olaplex. La gente las llama oro líquido. A mí me gustan. Sí me gustan. Yo quisiera como sacarle ese poquitico que queda allí, pero no sé ni cómo. A mí me gustan y me gustan bastante. Yo sí creo que hidrata el cabello. Yo sí creo que te ayuda. No me parece la octava maravilla. No, pero sí me gusta y me gusta mucho. Por ejemplo, las de L'Oreal de la línea esta, de esta línea, señores, que ya se me olvida. La Ball Repair. Esas goticas. Ese serum al final. Amiga, a mí me gustan mucho. Yo las tengo por ahí y esas son las que estoy usando. Porque creo que son buenísimas, buenísimas. Entonces, esta de volver, mira, volverá. Sí, en algún momento volverá porque no voy a decir que no me gusta. Sí, pero ahora mismo estoy disfrutando mucho esas de L'Oreal Repair. Entonces, además, les digo una cosa. El precio de esto, comparado con el de L'Oreal Repair, amiga, te deja pensando. Producto de la marca de Balea. Esto es un serum. Esto es un serum que es anti manchas. Este lo compré yo de la marca Balea, señores. Esto lo compré yo en Alemania, Cianacatales. Y me gusta bastante. Es un serum que sí te ayuda con lo que son las manchitas de la piel, las marquitas, pero también te ayuda a mantenerte la piel hidratada y te cuida muy, muy bien la piel cuando hay frío. Esta me la llevé yo el año pasado cuando fuimos a Alemania, que estábamos ya en noviembre. Sí, estábamos en noviembre, amiga, y ya hacía frío, mía. Ya hacía frío. Y yo me la llevé, mi amor, me la puse y esa piel estaba fabulosa e hidratada. Y mi amor, te ayuda con las manchas porque sí te ayuda. Yo recuerdo que la primera vez que la usé yo tenía aquí cuatro puntitos de una vitamina C que me estaba poniendo. Y yo decía, pero Dios mío, ¿por qué no se me quita? ¿Por qué no se me quita? ¿Por qué no se me quita? Dejé de usar la vitamina C casualmente y empecé a usar esto. Una cosa ayudó a la otra porque se me quitaron las manchas, se me quitó los granitos, se me quitaron, pero las manchitas las tenía allí. Y empecé a usar esto, mi amor, adiós. Adiós, marquita. ¿Dónde? No se ve. No se ve. Tónico que me encanta y siempre lo compro. O sea, no siempre, siempre, siempre. Pero es un tónico que lo volví a comprar porque es un tónico que me gusta. Es este, de Pixi. Me encanta. Este es el Glow Tonic. Esto te va haciendo una pequeña exfoliación porque tiene ácido glicólico en la piel. Y aparte de, obviamente, tonificarte, balancear el pH de tu piel, me hidrata la piel también. Y te hace una pequeña exfoliación. Te la va haciendo. Obviamente, si te lo pones todos los días, pues él te va haciendo esa pequeña exfoliación. Y esto me gusta de ese tónico. Me gusta. ¿Sabes lo que yo quisiera? O sea, el pote ese gigante que dan a las influencias, ese pote yo lo quisiera. Porque es un tónico que yo uso todos los días. Mañana y noche. No se crean que yo se lo uso mañana y noche y me ha ido de maravilla. Seguimos, señores. ¡Wow! Cuánto pote. Señores, miren. Esta crema. Esta es una crema vegetal. Es una crema que está hecha a la medida de mi piel. Es una crema que tiene rosa mosqueta, aceite esencial de, creo que es jengibre. Lo que pasa es que no se lee bien ya porque tiene un tiempo. Es un aceite que va, es una crema que está adecuada. O sea, o fue hecha a mi piel. Esto lo hacen en una tienda aquí. Se llama La Jaboteca. Mi amor, esto me lo regaló Luis. Yo me ponía mi cremita y me regaló una facial, una corporal. Muy bien. Yo estaba poniéndomela, poniéndomela. Un día dejé de ponérmela, pero tenía el pote allí. Un día dejé de ponérmela. No me pregunten por qué. Creo que fue porque llegó el verano. Creo que fue así. Bueno, cuando vuelve y se va el verano, a principios de octubre, por ahí, septiembre, digo, déjamela ponérmela otra vez. Empiezo a ponérmela. Señora, a mí se me olvidó para qué era esta crema. Y yo empecé a ponérmela en el cuerpo. O sea, yo terminé de ponérmela poniéndomela en todo el cuerpo. El día que yo terminé, dije, se acabó la crema. Ahí fue que yo recordé, pero Dios mío, esto es una crema facial. Pues yo, mi amor, me eché medio pote en la cara y medio pote en el cuerpo. La piel está hidratada y hidratadísima. Pero esto no tenía por qué ser para el cuerpo. Pero para que sepan, el producto me gustó. ¿De qué volver? Bueno, si me lo vuelven a regalar, yo me lo vuelvo a poner porque me gustó bastante. Otro producto que se acabó por aquí. Esto es un serum. Esto es de Kate Summer Bridge. Summer Village. Y esto es un... Tiene... Es un serum. Dios mío, es que leer el inglés y traducirlo. Es un que te va... Te da firmeza en la piel. Te da hidratación. Te alisa la piel. Te da como... Te tensa la piel. O sea, sabes que te queda como bonita. Es este de volver. Yo no lo compraría. Pero porque esto me vino a una boxy. Entonces yo salí a comprarlo. No voy a salir a comprarlo. Obviamente si me viene, lo voy a volver a usar. Porque me gustó bastante. Es bastante ligerito. Es... No es un serum... Men crema. Sino un serum líquido. Los serum líquidos son más ligeros que los en crema. Que los en crema. Eso suena raro. Bueno. Pero es así. El líquido es más ligero que el crema. Y me gusta mucho más. Entonces, si vuelve... Obviamente volveré a usarlo. Crema que no me gustó. A mí ya esto no me gustó. Yo creo que esto es para pieles secas. Es esta de Super Berry. Esta la compré porque una influencer por allí. Dijo, ay, buenísima, fabulosa. Comprenda que es hidratante. Sí, es hidratante. Pero a mí quedara como demasiado. Esta. No. No, 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 no. No, es como demasiado aceitosa para mi gusto. A mí me gustan las cremas que se hidraten pero se absorban o que desaparezcan. Pero yo sentí ese aceitico allí. No, 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 no. No, amiga. Esto no es para mí. Y es una... Tiene vitamina C. Tiene ácido hialurónico y todo lo que tú quieras. Y todo el mundo dice que es maravillosa. Pero esta que está aquí no la vuelve a comprar. Pero es por las sensaciones. Es como demasiado aceite para mi piel. Yo digo, para una piel deshidratada, pues sí. Pero para mí, pues no. Así de simple. Bueno, esto es un tónico de Elemis que gasté. Me gustó bastante. De hecho, estoy guardando el potecito para cuando uno se va de viaje, que a veces no tiene un potecito para el tónico. Es de Ginseng y de verdad me hidrata bastante la piel. Me gustó bastante de Elemis. Vamos a seguir, señores. Ya se está terminando. Aquí hay varias cositas que he ido terminando. Por ejemplo, Good Genes. Sandy Rayleigh. Of course. Siempre, siempre que se pueda, va a volver. Good Genes. De hecho, tengo allí un... Sí, creo que tengo un recambio. Y por supuesto, ahora en invierno, Good Genes, obviamente. Siempre va a volver. Miren, les voy a decir. Tiene ácido láctico y para mi piel el ácido láctico es fabuloso. Es fabuloso. Te ayuda con las imperfecciones. Te ayuda con las líneas de expresión. Te ayuda con las arruguitas. Te ayuda con las manchas. Te ayuda a balancear lo que es el tono de tu piel. O sea, es que esto es una maravilla. Me gusta mucho. Otro producto que volverá, of course, es este de Ordinary. Que esto es un exfoliante. Él sabe, el líquido este rojo que es como un exfoliante. Tú te lo pones y te lo dejas ahí. Hay gente que se lo deja como de 8 a 12 minutos. Yo me lo dejo, digamos que sí, como 10 minutos allí. Y después te lavas la cara, obviamente, con abundante agua. Y después, obviamente, ponte una muy buena hidratante. Si es de noche, si es de día, ponte, obviamente, el hidratante y el protector solar. Obviamente, si te lo pones en la noche, el otro día, por favor, el protector solar. Muy buena. Me gusta mucho. Es como un exfoliante químico. Y la piel te queda como tan tersa después que usas esto. O sea, es que queda súper, súper linda. Bueno, linda no. Lisa la piel. De verdad, me gustó. Señores, voy a sacar, que los saqué ayer, estos dos productos de Madame Glam. Y no porque no me gusten, sino porque ya no me funcionan de los viejitos que son. Estos dos. Esto es el Base Coat y el Top Coast. Me gustan bastante. Bueno, es lo que siempre uso en mis uñas. Siempre, siempre estoy usando Madame Glam porque para mí es una marca muy, muy buena. En cuanto a productos de uñas, los colores para mí son True True Color. Lo que te muestran es que eso es lo que te están vendiendo. Y así es que te queda. Porque hay uñas, hay esmaltes que tú ves el color líquido. Pero cuando se seca, no tiene nada que ver con lo que tuviste ahí. Entonces, no tiene nada que ver con lo que compraste. En Madame Glam, no. Aparte de una gama de colores infinita, los colores son tal cual te lo están vendiendo. Así que, bueno, lo saco básicamente porque ya como que dejaron de funcionar porque tienen como dos, tres años. Y todavía tenía. Pero bueno, se saca y ya. Producto que no va a volver porque no siento que me haya hecho como la gran cosa. Es esta de, es una mascarilla de Fresh, de un, es, es un, como un conjunto de vitaminas. Y, bueno, miren allí. Para mi piel, como que no. Como que tú te lo ponías, te lo dejabas yo un rato, huele muy bien y tal. Pero después tú te quitabas esto de la piel y es como que la piel estaba igualita, amiga. Entonces, como, yo la compré para probarla, pero para mi tipo de piel, nada que ver. Definitivamente esto no volverá amiga porque a mí no me gustó o no me funcionó. Recuerden que no hay producto malo, simplemente que ahí funciona para algún tipo de piel y para otro no. Pues esta para mi tipo de piel, no. Producto que me gustó, el Brazilian Bon 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 Cream. Obviamente es un producto que, yo no sé a quién no le gusta esta crema. Es muy buena, yo creo que le gusta a todo el mundo. A mí me gusta bastante. Siempre me viene alguna media talla por allí. Bueno, así es que la uso porque no es una crema que yo compré. Sí me gusta, pero no la compro. Entonces, bueno, volverá cuando me la vuelvan a mandar. Ya, señores, acabamos con la bolsa. Otra bolsa de lico desmaquillantes. Mírenlo allí. Obviamente, como ya les dije al principio, siempre voy a volver. Y lápiz de cejas varios. Todos estos son de... No, tengo tres de Catrice. Que son los... Vamos a ver cómo se llaman. Estos los Slimmatic Ultra Precise de Catrice. A mí me gustan, pero me parece a veces que son como demasiado cremosos. Sabes que hay lápices que son como muy duros, pero hay otros como que son demasiado cremosos. Se parten. Estos me parecen como demasiado cremosos. Entonces, que sí, sí van a volver porque yo tengo ahí bastante. O sea, yo me quejo, pero tengo. Pero ese es el detalle que les veo. Entonces, van a volver. Esta es la tonalidad. Creo que es la 02. Déjame ver si yo veo entre tanta... Entre tanta cosa que ellos tienen aquí. Este es Dicke Waterproof. Ah, este es el 1.5. O sea, la 1.5 la punta. Ah, no, miren. El 20 Medium. O sea, el número 2. Es este. Y este es el número... Yo tengo el número 2 y creo que el número 3. Ahora no veo... Bueno, el otro es más oscuro. Uno más claro y el otro más oscuro. Entonces, supongo que el otro es el número 3. Y por otro lado, mi lápiz de If Rocher. Ustedes saben cuáles son los que yo uso. De If Rocher Retractive. Y yo tengo la tonalidad 01 Cendry. Creo que es la más clarita. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Estoy cansada de tanto hablar. Estos son todos los productos que he ido usando durante todos estos meses. Ya no tenemos más nada por allí. Ya hay que botar todo esto. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si han usado alguno de estos productos. Si tienen preguntas sobre alguno de estos productos. Si tienen una experiencia totalmente diferente a la mía con alguno de estos productos. Déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores. Recuerden, señores. Compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.